hola gente bienvenido a este vídeo tan tan esperado que no estamos acá en el kayak en el río lo que si hubo un cambio de menú porque no conseguimos jeja pero vamos a hacer unos riñoncitos a la provenzal que no puede ir más acá tenemos nuestra mesa adita la vamos a dejar flotando en el agua y ahora la vamos a cargar con las cosas que hay que llevar lo más importante la comida ahora sí ya estamos listos para emprender el viaje ya llegamos ahora vamos a dejar el kayak lo más importante salva día estamos listos para salir estamos en rodaje nuestra mesita vamos allá atrás viene la mesita así que ahora vamos a hacer otras tomas vamos a hacer unos riñoncitos a la provenzal que no pueden más acá tengo mi mesada system vamos a buscar fíjense lo que es este riñoncito a ver bien manjar de los dioses lo primero que tenemos que hacer con el riñon es cortarlo en pedazos aproximadamente un dedo o un dedo y medio aproximadamente y si ven que nos queda así está bien de este tamaño lo vamos a cortar a todo el riñon más o menos vamos a hacer para dos personas esta receta con estas cantidades ahora vamos a prender el fuego hay mucho viento lo que vamos a hacer ahora ahora buscamos en la mesada en la mesada la mesada no me sale la flota mesada aceite de oliva es como una caja de sorpresas no sabemos lo que hay ahí adentro y le vamos a echar un chorrito para empezar a saltear los riñoncitos el viento casi me lo vamos a ir dejando por acá así olorcito ahí está cuando una vez que el aceite está caliente vamos a poner los riñoncitos a sellar mientras se está sellando los riñoncitos sacamos de nuestra mesada acá tenemos cebollita de verdeo vamos a usar una sola dos no tengo perejil y tengo ajo que es propiamente el provenzano también también acá tengo le vamos a agregar unos portobelos esta receta está magnífica un ratito después de haberlos puesto le vamos a agregar sal entre fina un poquito ahí va y fíjense lo que tengo acá en el compartimiento secreto pimienta le vamos a agregar un poquito de pimienta y mientras acá tengo otra tabla otro cuchillo vamos a ir picando los vegetales arrancando por la cebollita de verdeo nos vamos nos vamos a la sacobuega 5 o 10 minutos dependiendo del fuego los vamos a dar vuelta una vez que ya se hayan hecho ahí va agregamos vuelta sal y pimienta y ya cuando se está terminando de dorar ya casi le vamos a agregar la cebollita de verdeo bien picadita mientras vamos a ir cortando los portobelos y se lo vamos a agregar ahora también ahora le vamos a agregar el portobelo ahí todo por arriba que se vayan haciendo de a poquito acuérdense que no le ponemos sal hasta que se cocinen así no alargan tanto líquido ya tenemos todo vacinándose vamos a ir picando el ajo y picando el perejil para agregarle cuando ya estén los champs no hay que se me va a la tabla no hay que se me va a hacer suficiente no hay que ser bueno mientras se va cocinando eso le vamos a poner el jugo de limón bastante jugo de limón yo traje tres limones pero no sé si los vamos a usar enteros por lo pronto le vamos a poner el jugo de un limón y además le vamos a agregar o porto que ahí tengo adivinen dónde está sin fondo la heladera o porto y vamos a agregar un poco para levantar ese fondo de cocción y ahora esperamos que se rebusca miren cómo se va haciendo esto va marchando bueno tenemos picado el ajo ahora vamos a picar el perejil esta forma aplicar lo se llama chifonade que es con las hojas verdes se hace que las arrugas por así decirlo las vas doblando pensé sí misma y la corta chiquitita otra cosa aprovecho para decirles que si no están suscritos al canal suscríbanse y si les va gustando el vídeo denle al like o comentenme que siempre ando respondiendo y nada eso gracias por el apoyo el apoyo en el directo también así que nada era eso no más muchas gracias el ajo y el perejil bien picadito se lo vamos a agregar a la parte de arriba que ya se empezó a concentrar todo lo que le pusimos y nada lo vamos a dejar ahí y no vamos a revolver tanto un poco sí pero no tanto hay mucha provenzal mucho perejil mucho ajo fresco obviamente fíjense cómo se va haciendo esto va teniendo alta pinta gracias al agua que me ayudó con la filmación y allá está la casa del juni juni te espero para cuando vuelvas a eeuu para hacer un vídeo junto acá en kayak miren yo me voy a parar si este vídeo llega a 200 likes 200 likes ningún vídeo mío lleva 200 likes si llega a 200 likes me tiro al río bueno creo que me voy a caer igual pero levanta los brazos a los 200 likes y me tiro al río cocina ahí en cocina flotando que me parece 200 likes bueno ahora vamos a sacar un riñoncito y lo vamos a probar a ver qué tal no sé el colorcito que tiene esto como me gusta el piñón que bueno que está me voy a comer entero se va toda la ayuda que teníamos y quedamos a la deriva por lo menos nos quedamos con toda la comida esto está muy bueno chicos muy bueno perdónenme que no pudimos hacer las mollejas pero bueno lo estoy aquí hay ahora un ratito ya me voy a desatar y me voy a ir chicos me estaba volviendo me está fíjense y me acabo de dar cuenta que nosotros trajimos el kayak en un carrito y el carrito lo atamos a una cadena con llave y mi hermano se llevó la llave y no traje el celular así que lo vamos a tener que esperar hasta que vuelva acá estamos ya estamos en la costa esperando que aparezca por milagro mi hermano con la llave porque no me puedo llevar el kayak a mi casa fíjense en este el carrito para transportar el kayak enjaulado allá viene la perra no si se la alcanzan a ver bien chiquitito ahí en el medio a ver si lo puedo apuntar ahí 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 fíjense una hora y media estoy acá esperando ahí ya se ve mejor como está llegando mirenlo riéndose viene hijo de puta para ver miren mirenlo como se ríe mirenlo como se ríe bueno ya saben gente gracias por llegar hasta el final si les gustó el video suscríbanse denle al like vamos con esos comentarios y vamos con esos 200 likes para ese video ok 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 ok